Este es el inicio en el cual empieza a observarse. Todos tienen sus anteojos puestos, miren. Y ahora sí, aparece desdibujada la montaña en el fondo, gritan y se hizo de noche, señores. Se hace de noche, en pleno día acá, y nos vamos a quedar con esta imagen. Damos vuelta a la cámara. Damos vuelta a la cámara y miren el sol, miren el sol ahora. Todavía le queda más de media hora cruzar los 40 minutos, cruzar definitivamente a 3.600 kilómetros. Por hora, este espectáculo. Se da cada, como en este caso, 99 años. Hay que esperar mucho para que se alineen perfectamente la Tierra, la Luna y el Sol. Ahí está volviendo. Miren ahora. La gente grita porque vuelve a salir el sol. Se me pone la piel de gallina. Qué espectáculo, Federico. Qué lindo. Y está emocionado, José, ¿eh? Sí. Y bueno, también. ¿Serio? Es un hito. Bueno, José, escuchamos. No, quiero estar en mi casa sentado en el sillón viendo Telenoche ahora. Lo escucho, no lo puedo ver, pero quiero ver cómo lo vieron las cámaras. Y además, lo que tiene esto, la agilidad del vivo, obviamente te saca la parte artística, que fue la que se tomó con más cuidado y la que va a ir apareciendo con el correr de los días cuando estemos en Argentina y estemos sentados más tranquilos hablando y capaz con algún programa especial lo podamos compartir. Se vio realmente increíble. Mejor imposible. Yo creo que esta es una medalla para lo que lo cubrimos. El hecho de poder disfrutar a la vez de trabajar desde acá. Obviamente ahora viene la parte de ir hacia atrás en todo lo que es el desarmado de este gran predio, enorme, gigante. Hemos sobrevolado la zona con los drones y se dejaba ver un tamaño impresionante. Ahora miren la ruta 26, que va hacia el norte y hacia el sur, paralela a la costa oeste de los Estados Unidos. Estamos en Madras, en Oregon. Y los que quieren ir a Portland o a Seattle son dos ciudades gigantes del noroeste de los Estados Unidos, las dos más grandes. Bueno, tienen que tomarlo con calma. Salir del predio. Escuchen esto porque no se condice con la cara y con la buena onda de los que van manejando. Pero salir del predio toma seis horas en recorrer menos de 800 metros. Todos están intentando irse, pero a la vez lo hacen con calma, con tranquilidad. No existen las bocinas. No hay bocinas. Por más que nosotros paramos por un momento de entrevistar gente, se detenía un poquito más la fila que avanzaba, la gente reacciona como volviendo de un show, sabiendo que todos queríamos ver lo mismo y entendiendo que cuando eso pasa, bueno, hay que aguantarse ahora esta parte difícil que es la vuelta a casa. Todavía está a medio vaciar el lugar. Está a la mitad, al 50% de la capacidad. Se observa aquel campamento de atrás donde predominaban las carpas. Hay otro más atrás donde estaban unos monstruos, porque les quiero decir casa rodante, pero me quedo corto. Realmente edificios acostados, edificios horizontales, en donde hasta había lugar para guardar motos adentro de las casas rodantes. Viene a lo americano, obviamente tirado también por camionetas gigantes. El show se dejó ver, el cielo se oscureció y además la chance de ver lo que está alrededor del sol, que es la corona solar. Cuando la luna tapa el disco brillante del sol, aparece algo que a nuestros antepasados los debe haber vuelto locos, que son como la cabellera del sol. Se observa las llamaradas solares que llegan hasta nosotros tiempo después de haber salido del sol, ocho minutos después, al igual que la luz, inclusive más tiempo después. Y se deja ver algo que para la Tierra es vital, que es esto que les decía, la corona solar. Porque muchas veces desde el sol sale material expulsado que nos repercute y que puede generar un caos a nivel mundial. Porque si al siglo XXI nos quedamos sin comunicaciones de internet, imagínense, o sin comunicaciones de teléfono durante dos o tres meses por culpa de una de estas tormentas solares, bueno, hay que estar atentos, preparados y conocer cómo se comporta el sol. Así que se dejó ver, se dejó estudiar, se dejó disfrutar, salió todo perfecto. Obviamente la transmisión tiene esto de los contratiempos, Santos, usted lo sabe, ha hecho de estos y millones, con lo cual esperamos que esas cosas no se hayan notado y que sí se hayan notado lo lindo de un eclipse total del sol. Gracias, José. Excelente laburo desde ahí. Hoy se preguntaba, Santos, si se vio bien. Lo vimos divino. Ahora, durante todo el día, José desde Estados Unidos, Martínez Bertolotti desde acá, Marina también desde acá, avisaron, ojo porque se van a venir, además de la imagen que tomamos de Tierra, qué pasaba con los aviones que estaban en vuelo. Querés ver qué vieron los aviones en el avión. Vamos con el primero. Esto es una de las primeras imágenes que empezaron a poner por Twitter, cómo lo vieron los innumerables, cientos, miles, no sé, de aviones comerciales que estaban en vuelo en Estados Unidos en ese momento, no para ir a ver esto, pero sucedió. Claro. Por la ventana. Lo filmamos de abajo, también lo filmamos de arriba. Y te digo otra, José, lo vas a ver vos a la vuelta, Santos, vamos a verla ahora. ¿Qué vio la Estación Espacial Internacional? Ajá, desde allí. ¿Cómo la vieron desde el espacio? Ahí está, vamos a verla. ¿Sabés cómo se llama esa? Esa sí que tienen suerte. Como una nube negra, José, se llama umbra. Yo no lo sabía. Es la sombra de la luna sobre la Tierra. Sí, es la sombra dura. Exacto. Una mancha negra. La penumbra la conocemos, es una palabra más usada. Ah, mirá vos, penumbra. Pero la umbra es directamente la sombra oscura. Sí, penumbra es la parte periférica de la umbra, que es la sombra más dura. En la umbra no se ve nada o se queda el cielo oscuro como nosotros, pero si te ibas para afuera de esos 100 kilómetros de ancho que tenía esa línea, ese surco de sombra que dejaba la luna, si estabas más al norte o más al sur, entonces quedabas dentro de la penumbra, que va desde el 1% de la parcialidad tapada del sol hasta el 99. Esos quedaban en la penumbra, pero el 1% que estábamos en el medio tuvimos suerte de conocer la umbra y como lo mostrás, así se ve desde el espacio. Así se veía desde arriba. Bueno, y vamos a hablar ahora de Trump. Vimos recién la imagen de él con Melania mirándolo desde Washington. Se pusieron, se pasaron, ella se aburrió un poco, se sacó los anteojos rápido, él hizo un poquito más de Joe, lo vio ahí. ¿Y por qué hablamos de Trump? No solo porque hizo esto y porque es el presidente norteamericano, sino que está muy ligado, santo, José, vos quizás lo leíste, a una teoría medio apocalícita que hay. Siempre, bueno. ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse de este estilo en Estados Unidos? Va a ser en el 2024. Si miramos cómo fue la trayectoria del eclipse de hoy, fue de noroeste a sudeste. El próximo 2024 va a ser inverso, va a ser de suroeste a noreste. Y entonces, ¿qué hay? Un fanático de Trump que acaba de analizar esto, José y Santo. Primero, que el eclipse hoy atravesó todos los estados republicanos, que yendo a lo que presagiaban los eclipses para nuestros antepasados, va a traer mala suerte para los republicanos. ¿Y para Trump? ¿Y para quién encontró el presidente? Pero que, bueno, van a formar una cruz ante el 2024, quizás sea el fin del mundo, José. Ahí te disputo yo quién va a ir a Nueva Madrid, que es el lugar donde se cruzan las dos trayectorias. Y te tiro la última, futuros eclipses para la Argentina, para los que queremos verlo acá. También, José Matías Marina lo contaron. ¿Cuándo? Dos años más. 2019, zona centro del país y Capital Federal de Buenos Aires lo vamos a poder ver muy bien. Esta es información que me dieron ustedes, los colmicoleos meteorológicos. Y 2020, sobre el norte de la Patagonia. Bueno. Casi de esta intensidad, José, van a ser. Genial, entonces. Bueno, José. Genial. Sí, van a ser iguales, van a ser totales y va a terminar el evento sobre Buenos Aires. Cuando el sol se esté poniendo en el 2019, en julio del 2019 sobre Buenos Aires, nosotros desde alguna terraza alta vamos a tener un espectáculo que va a ser mejor que este todavía. Quiero cerrar agradeciéndole a Juan Pablo Chávez, a Bruno Macitelli y a Pablo Cirielli que estuvieron manejando el telescopio, las cámaras y la rompieron para que ustedes puedan ver lo que yo vi y lo que yo les pude contar. Yo me dediqué a mirar y ellos a trabajar. Bueno, nuestro reconocimiento a todos. Una muy buena transmisión. Seguida durante horas por todos nosotros.